Hola, buenas, seguimos con un nuevo video en Plumisweb.es y hoy te traigo un código con el cual puedes generar galerías filtrables por categoría de una manera muy sencilla mediante un shortcode gracias al shortcode podemos utilizar galerías en cualquier contenido de nuestra página web en cualquier página, cualquier entrada es decir, podemos crear galerías con filtro indefinidas bien, aquí tenemos una serie de imágenes, ¿vale? y aquí tenemos arriba un filtro que pone todas filtro 1, filtro 2 y filtro 3 ¿vale? si hago clic en filtro 1 vemos que aparecen las imágenes del filtro 1 si hago clic en filtro 2, vemos que las imágenes cambian y sale la del filtro 2 y si hago clic en filtro 3, pues también cambian las imágenes si hago clic ahora aquí en todas, pues cambian, ¿vale? y puedo ir cambiando todo lo que quiera además es responsive, ¿vale? si lo vemos en versión móvil, vemos que se pone en una columna todas las imágenes bueno, aquí porque la versión móvil es muy ancha pero en un móvil se vería la imagen con el ancho completo y bien, y el filtro pues funciona igual, ¿vale? 2, 3, aquí todas, ¿vale? bueno, si yo quiero ver una imagen ¿vale? vemos que tiene un pequeño hover cuando pasas el ratón por encima ¿vale? si yo por ejemplo quiero ver esta imagen de aquí hago clic, se abre en una pestaña aparte donde yo aquí la puedo visualizar la puedo aumentar y la puedo ver más grande, ¿vale? cuando ya la he visto, cierro la pestaña y vuelvo otra vez a la galería con el filtro bien, debajo en la descripción del vídeo el primer comentario te voy a dejar el enlace a esta entrada de mi blog para que puedas copiar el código y bueno, el código lo tienes aquí lo tienes que agregar en el function.php de tu tema hijo o utilizar un plugin como CodeSnippets que es un plugin para tener todos los códigos organizados y así los puedes activar, desactivar, etc. de todas maneras, aquí tienes un par de enlaces para saber lo que es cada cosa si quieres saber lo que hace el código justo aquí debajo tienes una explicación de lo que hace cada función y bueno, los parámetros que tiene cada función, etc. y aquí abajo tenemos la explicación del uso del shortcode ¿vale? pero bueno, lo vamos a ver ahora en directo así que simplemente copias el código te vienes aquí a tu página web yo ya tengo el plugin CodeSnippet instalado y ya he agregado el código en un snippet muy bien, de aquí no tienes que tocar nada ¿vale? simplemente si quieres optimizar un poco el código el CSS este de aquí esta función puedes quitar todo esto lo que hay entre las etiquetas Style lo copias todo esto hasta aquí ¿vale? y lo agregas en tu hoja Style.css o en apariencia personalizar CSS adicional ¿vale? de las dos maneras la mejor es crear un child theme y agregar el código CSS en el Style.css del child theme de hecho, como siempre estamos utilizando CodeSnippet en el próximo vídeo ya tendré instalado un child theme y te diré dónde tienes que ingresar los códigos y bueno, aquí puedes cambiar un poquito si quieres el estilo por ejemplo, el color de texto el color del background de los filtros, etc. y te das cuenta aquí hay varias clases y cada elemento pues tiene una clase por ejemplo, este tiene el filtro de galería que sería el Deep luego hay un enlace dentro que sería este aquí no, filtro galería A vale, bueno pues va retocando el CSS hasta dejarlo a tu gusto y bueno, aquí tenemos la función JavaScript que igual, si tienes una hoja de scripts podrías copiar este script y eliminar la función y luego tenemos aquí la función principal que es la que genera el shortcode de galería con los filtros y las imágenes que estos serían los atributos o parámetros y aquí genera el shortcode galería así que bueno como te digo aquí no tienes que tocar nada con esto ya funcionaría vale una vez que pegas el código guardas cambios y activas el snippet y en este caso que esto siempre se me olvida decirlo en todos los vídeos con que lo pongas aquí que se ejecute simplemente la parte frontal es suficiente así no interfiere en la parte de administración ya que la galería no se va a ver en la parte de administración se va a ver en la parte frontal de la web así que marcamos esta casilla y nos ahorramos posibles conflictos bien, guardas cambios y ahora si venimos aquí a la galería y venimos aquí a editar página bien, aquí estaría el shortcode que aunque parece un poquito lioso es muy fácil la lógica que tiene vale, tenemos como hemos visto dos atributos uno sería filtros y el otro sería imágenes así que primero creamos los filtros que queremos en este caso hemos creado filtro 1, filtro 2, filtro 3 pero si yo quiero puedo poner aquí vale, por ejemplo pues coches aquí voy a poner casas en este motos incluso voy a agregar uno más vale y vamos a poner patinetes bien, y ya tendríamos las cuatro categorías hechas ahora lo que tenemos que hacer es en imágenes si te das cuenta tenemos un número un guión bajo y luego tenemos aquí filtro 1 y filtro 1 estas son las categorías los números son las ideas de las imágenes vale así que si te vienes aquí a subir las imágenes a tu biblioteca de medios venimos aquí a la biblioteca medios bien y si no quieres ingresar dentro de la imagen al pasar el ratón verás que aquí abajo yo bueno es que si quito el ratón desaparece pero por ejemplo si lo pongo aquí vemos que aparece pos igual a 813 si lo pongo aquí en esta zona de aquí abajo vale si lo pongo aquí vemos que es pos igual a 815 en este de aquí abajo sería pos 812 y este pos 811 entonces te tienes que quedar con esos números ahora venimos otra vez aquí al solcode y ponemos el número seguido de un guión bajo y a la categoría a la que pertenece vale vamos a poner aquí coches bien aquí vamos a poner también coches muy bien pues ya estaría si yo ahora actualizo bien y vamos a ver la página bien pues ya tenemos aquí nuestra galería si yo ahora hago clic aquí en coches pues me filtra las que hemos puesto con coches y ponemos aquí en casas pues me filtra las dos que tiene casa vale si ponemos aquí al solcode la de casa serían esta de aquí las 814 y la 816 bien si venimos a motos pues vemos las dos de moto y en patinete pues las que hay en patinete y bueno como ves es un código muy sencillo que tiene una funcionalidad básica sin agregar mucho código si venimos aquí a ver el código vemos que son unas 150 líneas más o menos de código ¿no? y bueno te ahorras de instalar un plugin porque he visto que hay mucha mucha gente que a lo mejor utiliza elementos y a lo mejor hay un plugin de addons que tiene 40 a 50 addons y lo instalan también simplemente para un widget que le interesa y a lo mejor en otro en otro plugin de addons ven otro widget que le interesa e instalan también ese plugin ¿no? entonces ahí tienen dos plugins con un montón de códigos simplemente para dos widgets entonces si quieres utilizar Elementor está bien pero si necesitas una funcionalidad extra como esta por ejemplo no instales un plugin con 50 addons de elementos simplemente para un widget mejor hacerlo por código bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente tutorial un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!